A ver, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua. Sí. Sí, como nariz chiquita. Una nariz chiquita. Ahora está de moda la gente que tiene la nariz grande. Eso es una vaina en Instagram. Es verdad. A la gente le gustan los hombres con la nariz grande. Dice Jorge que esa nariz puede llegar lejos. Estamos live, señores. Usted pudiera estar live con nosotros si tuviera el Patreon. Eso es verdad. Es verdad. Entra a patreon.com slash lenguascal. 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 Espero que usted nos vea aquí en video. Puede ver los videos del episodio. Y puede estar live y pertenecer a esta conversación tan ápera que van a tener a partir de este minuto. Pero dame tu opinión, Laura. Para ti, las narices grandes. ¿Son sexy? ¿No son sexy? ¿Qué es lo que? No. ¿Yo tengo fetiche con las narices? ¿Pero qué tipo de narices? Las chiquitas. Las anchas. Las largas. Las grandes. Las cortas. Las chiquitas. La nariz chiquita. O sea, que son triangulares y son para arriba. Como Voldemort. Ay, Dios mío. No. Porque él no tenía nariz. Él tenía dos hoyos. Es verdad. Pero. Como ustedes. Pero las narices que son para arriba. Ay, yo piropeo las mujeres y los hombres. Cuando los veo con nariz. Así, linda. Ay, Dios mío. Espérate. Dime un hombre que tenga una nariz así. Porque no. Yo me la imagino en las mujeres. Pero ahora mismo no me llega a la cabeza un hombre que tenga una naricita así como. ¿Te llega a la cabeza? Me gusta Austin Butler. Tiene una nariz preciosa. Pero Austin Butler no tiene una naricita de esa. No la tiene tan para arriba, pero la tiene para arriba. La tiene para arriba Austin Butler. Yo tengo un crush con Austin. Espero algún día coincidir en la vida. Ey, ey. Eso no te alejo, Laura. Tú estás picando cerca. Yo sé. De mucha gente de este país, tú estás picando cerca de conocer a Austin Butler. Yo sé. En un set. En un set. Y que no toque besano. Austin, diablo. Pero qué bueno que Oliver no está oyendo esta vaina. Porque... Él va a ver el último episodio. Porque él escribió en el Instagram. Dice que... Qué bueno que el novio de Laura no está escuchando... Lo escribieron. Yo me imagino que él va a ver ese episodio. Sí. Dice que... ¿Qué dijiste ahora? Es que no, Laura. Ahora tienes que tener cuidado, Laura. No, pero yo tengo una amiga que le gusta la narice grande. Como las árabes. Ella es loca con los hombres así, con esas narices así. A mí me gustan las mujeres con la narice grande. O sea, eso es un feature como que a mí me resulta atractivo. ¿Es verdad? Sí. ¿Una mujer narizúa? Sí. No sé por qué. No sé. Así como una nariz judía. No, del relajo. Te lo juro. Por mi madre. Por mi madre. Wow. No sé. Para mí es que eso me... No sé. No sé. Es como classy. Es un disparate. Es un disparate. Es un disparate. No, pero a mí me gustan narices chiquitos. O sea, que son disparates. Nariz tipo bulldog. No. Eso me no me gusta. No. Pero me gusta... O sea, realmente, por ejemplo, ese tipo de nariz de gente que tiene naricita para arriba, en Colombia se hacen mucho esa cirugía. Y es ese tipo de nariz. Sí. No, en Colombia se hacen el culo, eh. La tética. Todo. Pero ese tipo de nariz que para arriba, sí. Más que en Corea. Miren la Corea. Que ellos son unos genios de la... Del maquillaje y la cirugía. Y la cirugía. Tienen que tener cuidado cuando te vayas a Corea. Porque no sabes... O sea, las tiendas normales. Tú vas a decir que tiendas de un dólar, no sé qué. Te venden los tapes para tú... Pégate el cuello, la cara, etcétera y cátela. Así como que normal. ¿En serio? Y la gente es recién operada también. Es como que cuando tú te operas, ya. Tú eres alguien nuevo. Y tú sales por la calle con tu tape y tu vaina más rato. Tu vaina blanca en la nariz o lo que sea que tú te hiciste. En los ojos, por ejemplo. Ellos se abren los párpados. Y la gente empieza a hacer su shopping de toda la cosa nueva que vas a comprar. Porque son una nueva persona. Ay, mi madre. Cristal pregunta, señor, ¿y el estudio? La semana que viene vamos a grabar en el estudio. Ahí sí. Vamos a estar grabando el viernes. O sea, que preparen su agenda para los patreones el viernes a las seis. ¿Le decimos quién viene? No. No. Es una sorpresa. Ok, va a ser sorpresa. Es una sorpresa. Tenemos invitados. Pero mientras tanto estamos aquí. En la casa. En la casa. A mí me gusta grabar aquí también. A mí me gusta porque Bongo siempre está. Sí, Bongo está ahí. Y Gaby. Ella está allí, pero está aquí. Ella está allí, pero está aquí. Exacto. Y me dan comida. Siempre que vengo, algo se me pega. ¿Un postre o comida? Gaby es la mejor host. Siempre ella viene. Ey, ¿qué me vas a comer? ¿Qué tienen ahí? Vamos a comer algo. Yo voy con hambre. Oye, ¿qué vamos a cenar? Vine con hambre. Yo voy con hambre. No, pero estoy bienvenida aquí siempre. Siempre que haya comida se da. Ustedes son bienvenidos en Juan Dolio, en mi casa aquí. Y si hay poco, no se abre la puerta. Ah, sí, claro, claro. Es así. Mira, Laura. Lo que pasa es que con la nariz es que como que... Yo no sé si a ti te pasa. Cuando yo veo a una gente, principalmente por la nariz, siempre... Siempre yo la asocio con un animal. ¿Y por qué te gusta la mujer? ¿Porque te gusta el elefante? No, 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 no. O a camallo. Pero usualmente como que me acuerdan un animal. Entonces eso es como... ¿Y a quién te acuerdas la mujer en Arizona? Como un tucano, así. Un tucano. O sea, que tú tuvieras una relación con un tucán. Te lo chilearías. Si somos el tucán y yo y un mono. Yo creo que me hago pana del mono y me... Le doy para allá con el tucán. Sí. Pues sí, Laura. Entonces, estamos... Es que me imaginé por un segundo ese gráfico. Dice Cristal que Laura quiere que nunca fuera... Yo nunca quiero que sea en el estudio. ¿Cómo es? Que no quiero que volvemos al estudio porque ahí no me alimentan. ¿Cómo que no? Ni me dan dátiles, ni cafecito. Pero ahí es romo. ¿Aquí también? Sí, aquí también. Cristian me hizo un traguito. Salud, amigo, porque es sábado y el cuerpo lo sabe. Así es. No, y es jueves para lo que están oyendo. Ah, es jueves. Pero no importa. Estamos grabando sábado en la casa. Un sábado a la... Feliz jueves. Quiero decirles que manden sus preguntas a laslenguascalvas arroba gmail punto com porque estamos regalando semanal a la mejor pregunta... ¿10 dólares? Un gift card de 10 dólares. Un gift card de 10 dólares de Amazon. Así es. Y también si usted no quiere redactar, puede entrar a la página web lenguascalvas punto com punto do y mandar un voice note. Y no va a escuchar su voz porque la vamos a poner como que... No vamos a cambiar la voz. Sí. Y si usted se gana el voice note... No, digo, si usted se gana el voice note... Si usted se gana el gift card, compártalo para que la gente vea que de verdad... Que de verdad que no estamos haciendo un spam. Sí. Nosotros vamos a mandar un... Vamos a publicar en las redes sociales cuando lo mandemos. ¿Qué vamos a publicar? Que mandamos el gift card. Tapamos el email porque es anónimo. Exacto. Y ya. O sea, le vamos... Hacemos forward. ¿El qué? Espera. ¿El qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos forward. Forward. ¿Damos re... ¿Vamos barquat o forward? ¡El replay! ¡El replay! Vamos a enviar... ¿Cómo que estás respondiendo el email? Dándole el replay. ¿Forward? Vamos a responder cuando usted mande su correo con el código de la... Ya me di indigestión de reírme, de verdad. Bien. Me dio indigestión de reírme. Pues sí, señores. También, acuérdense, dentro del Patreon... Esto fue una misión. Sí, ya veo. Patreon... No, como laslenguascalvas... Arroba gmail punto com. Punto com es el correo, pero para el Patreon es... Lenguascalvas slash... No, patreon.com slash lenguascalvas... Dilo desde cero, Laura, a ver si te lo aprendí. Ok. Vamos. www.patreon.com slash lenguascalvas. ¡Wow! Muy bien. Y ahí... Espérate un fuerte aplauso. ¡Wow! Gracias, gracias, mi gente. Excelente. Por creer en mí. Entonces, vamos con la primera pregunta. Ya, arrancamos. Dígame con la primera pregunta. Ah, pues no, pues. Las que hiciste en esta semana, ¿me extrañaste? No, vamos con esta pregunta. Se llama el doctor Tecato del amor. ¡Ay, carajo! Se están poniendo cre... ¡Ay, las rosas! Las cretas y tú también. ¡Ay, diablo! Fin de la parte 1. ¡Ay, mi madre! Ok, señora. La gente está inspirando. Este es un concurso de literatura. Lo que tenemos aquí en Lenguascalvo, aparentemente. ¡Ay, Dios! Mi tato y mi tallo. Vamos a leer eso. Porque yo creo que yo hoy me distraigo y me pierdo. Pero nada, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. El doctor Tecato del amor dice así. Hola, Cristian. Hay invitados. ¿Y Laura? Vea, que te estoy quieto yendo a esta maldita... Él quiere que yo no lea a esta maldita... Dile que ya... Ya no... Ya no va. Ya, ya... Ya no está participando. No, mentira. Él le aseguró vio lo del GIF, cariño. Dice, déjame mandar esto. Déjame mandar. Sin ver quién está escuchando o nada. Este correo es un 3... No, mentira. Gracias, mi hermano, por mandar esta pregunta. Gracias, coño. Este correo es un 3x1. Es una actualización de un correo viejo, un caso nuevo y una nueva interrogante. En agosto del 2022 envíe un correo diciendo que soy un estudiante de medicina que me había enamorado un par de veces y que andaba buscando algo serio, pero que nunca pasaba a más de un mangue. Bla, 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 bla. El consejo que me dieron fue que siguiera así. Creo que era Lewis el invitado. Sí la apliqué, pero no por mucho. El fin de semana siguiente, después de que saliera ese episodio, salí de fiestas con los muchachos. Todo bien. Todo nice. Cuando llegué a casa, cuando llegué a casa me puse a responder historias y estados de WhatsApp de varias amigas y conocidas. En uno de esos estados les respondí uno a... Ok, claro, perfecto. Ok, que me estoy distrayendo. En uno de esos estados les respondí uno a una compañera de la uni y de ahí todo empezó a fluir. Para resumir la historia, me metí en una relación con esa compañera. Duramos casi cuatro meses. Yo pensé que era cuatro años. Cuatro meses. Cuando terminamos, ella terminó conmigo con la típica necesito espacio, vamos muy rápido. Ya dejó de gustar el par o se engaba malo. Esa ruptura me marcó mucho porque en ese momento estaba pasando por varios problemas personales y ella me sumó a eso. Entré en crisis, depresión, me daban muchos ataques de ansiedad y me puse a fumar. Un doctor tecato. A pesar de que el psicólogo me dijera que lo dejara, era difícil salir de ese ciclo porque estamos en la misma universidad y misma carrera. Por más que queramos, vamos a coincidir en clases. Esa etapa me duró hasta febrero, más o menos. ¿Qué? ¿Qué? Esa cara, Laura. No, estoy escuchando. Tengo que reaccionar. Sí. El día siguiente, San Valentín estaba en Insta viendo historias y vi una que me hizo volver etapa después de la ruptura. Sucede y acontece que un supuesto primo de ella sube una historia con su regalo de San Valentín. Este era un cuadro con una foto de cada mes. Y abajo decía Muy Valentine y le etiquetó. No sé si es que soy un mal primo, pero con mis primas no me tiro fotos así. Pero la historia no acaba aquí. Cuando vi eso me quedé en shock y por vaina del diablo vi unas fechas de las fotos. La verduga no juntó a los dos. Ya después de eso me quedé más tranquilo conmigo mismo porque ya tenía claro que el problema no era yo. O tal vez sí. Bueno, yo no sé. O sea, ella estaba... Con el primo y con el novio. Pero ¿y quién se prima un primo, Dios mío? ¿Tú? Yo. A los varios días volví a mi época de caza y pesca porque me di a par de bagres. En una estaba hablando con una jeva de Santiago. Duré un par de días hablando con ella, pero me di cuenta que en ese momento no estaba listo para abrirme sentimentalmente con una persona nueva. El fin de semana pasado salimos un coro a celebrar el cumpleaños de una amiga. Y ahí conocí a una amiga de ella y empezamos a hablar y hasta ahora vamos bien. Y la jeva me gusta realmente. Ahora viene la parte 3 del correo. ¿Qué hago con esta jeva? Sigo conociéndola a ver qué sale ahí. No quisiera decepcionarme de nuevo. No sé si ya estoy listo para estar con alguien. Pero por el otro lado, ella me llama la atención. Y qué sé yo. Se siente bien que una persona te quiere. Esté atento a uno. Pero nada. Se me extendió un poco bastante, pero creí que era necesario entrar en el contexto. Pero ya es todo. Espero su respuesta con cariño. El doctor Tecato. Me curo. Eso lo pondré. Sé que Tecato es adicto a la heroína, pero aún así lo puso. Ok. Whatever. Laura. ¿Qué tú entendiste de esta pregunta? Que él tiene muchos problemas personales. Y que los primos no son primos. Y los primos no son primos. Y que él... Es que yo entiendo que él quiere curar su corazón atento a una pareja. Y eso está mal. O sea, tú tienes que sanarte tú para poder dejar entrar a alguien. Pero yo creo que él está muy centrado en busca pareja. Cuando tú te centras mucho en busca pareja, busca pareja. No va a llegar. No va a llegar. Porque tú estás demasiado enfocado en eso. Tú tienes que enfocarte en ti. ¿Verdad que sí? ¿Lorenzo? ¿Qué dice Lorenzo? ¿Qué dice Lorenzo? Eh... Bueno... Bueno... Yo considero que... Que él debería ser una paja. ¿Cuántas veces Lorenzo? Para ver si se le va esa mala leche. Que la saque. Que se la saque. Que la saque. Ay, Dios mío, men. Yo ni sé qué decirle a ti, tigre. O sea... Fran se dice de que... De verdad. Y el de verdad está preguntando. Yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cuál es la pregunta. Porque tú me estás diciendo que tú conociste una jeva que te gusta. Que se siente bien. Que bla, bla, bla. ¿Cuál es la pregunta? Si te gusta, conoce. La sal con ella. Ve a ver qué es lo que. Pero tú estás claro que él está forzando mucho, ¿verdad? Claro que está forzando. Porque se siente solo. Claro, es difícil sentirse solo. Tú, tú, tú. Porque eres la... Ah, yo soy Laura Giselle. Yo soy la más que liga. Uh, uh, tú quieres ligar. Tú quieres ligar. ¿Por conmigo o no? Porque yo soy la más bacana. No todo el mundo es así, Laura. Hay gente que anda por la calle. Y pidiendo limosna de besitos. Y no se la dan. No se la dan, Laura. Cristal tiene razón. Sí. Él se está rompiendo el corazón antes de él. Él se está muriendo en la vípera. Muriendo en la vípera. No, men. Cógelo suave, loco. Tú tenes medicina. Tú... Tú tienes tiempo, de verdad, de ligar. Ese es una. ¿Qué tanto tiempo tú tienes que ligar? Bueno, supuestamente en medicina se liga pila. Pero entre ellos, pero parece que... Ete, ¿no? Que se tiene que salir a la calle a buscar. Hay que ver, pero... Yo digo que él repire, que se enfoque en... En él, en estudiar. Y que ligue en la calle. O sea, no importa que tú la consideres bagre. Yo no considero que tú la consideres... Si tú la consideras bagre, ¿para qué te la legates? No te quejes ahora. Sí, es verdad. Eso es de muy mal gusto. Tú estás diciendo... Mira, ese es un grillo. ¿Por qué tú se lo metiste? ¿Por qué te la chuliaste? ¿Por qué estaba ahí atrás de ese culo? ¿Verdad que sí? Yo digo... Usted se... Usted se ligó su gordo. Usted se ligó su fe. Usted se ligó su... Lo que sea que usted le da. Su flaca o lo que sea. Dígalo con orgullo. Claro, pero ya te la diste. ¿Algo te gusta? De ella, por algo te la diste. No vengas de que no, que yo estaba borracho. Y estaba oscuro. En la discoteca. No cogemos esa. Usted puede pensar que ella es fea, pero de su boca no puede salir eso. Porque usted se la dio. ¿Qué es lo que está ahí privando ahora en aqueroso? Usted se la dio. Y debe estar forzando. Y a la tipa que te dejó. Qué bueno que te dejó. Y se metió con su primo. O sea, dime. Estamos en tipo de Game of Thrones. No. Tú nunca... Los primos de... Espérate, espérate. Pero los primos de cariño se valen. Los primos de cariño. Lo que son primos de cariño. Ah, pero eso no son primos nada. A mí... Bueno, pero se dicen primos. Y nunca te especifican. Un primo de cariño, eso no nada. Pero por eso te digo. Quizá era... Ay, primo. Hola, primo. Ay, primo. Primo. Pero nunca le dijo que... Y ustedes son primos. Sí. Más bien. Ya yo no puedo... Ya yo no puedo decir que esa familia... Esa familia... Que ellos son primos míos. Cuando éramos chiquitos, sí. Pero ya que mi prima se casó con su hermano... Ajá. Mi prima se casó con su hermano. No. Oye, lo que pasa. Mi papá y... O sea, la familia de mi papá vivía en un sitio. Entonces, lo que... Los vecinos del frente se criaron juntos. Ellos todos. Entonces, nos criamos juntos. Frecuentamos... Ellos frecuentaban la misma iglesia. Ajá. Nos pusieron en los mismos colegios. Entonces, al final... Había uno que era de mi edad. Estaba en mi curso. Y mi prima tenía... El más grande tiene la edad de mi prima. Y él cuando vio a mi prima como con seis años... Dijo, ella va a ser mi esposa. Con seis años. Están casados. Tienen cuatro hijos. Eh... Linda historia. Pero ya yo no puedo decir que él es primo mío. El que es mi contemporáneo conmigo. Porque van a decir... Mierdina, pues tu prima se casó con su hermano... Que es su prima. ¿Y nunca te gustó el primo? No, nunca. Nunca. Ok. Y una pregunta, Laura. Eh... Ya lo que te iba a... Me fue y te iba a hacer una pregunta. Yo te... Ya hemos hablado de que tú sí has primado con primos. No, no, no. Sí, sí. Eso no es nada. Eso no es nada. Yo no. Pero sí yo creo que de chiquita me atraía un tío. ¿Qué te atraía? Oh, cuéntame más. O sea, no. Como que... Cuando uno es chiquitito como que... Oh, tú quieres pasar mucho tiempo con esa persona. Qué sé yo. Pero... No es que acá me gustaba. Obviamente estaba chiquita. Pero sí ahora me acordé. Yo dije que me era quien así. Pero no hubiese ligado con él. Obviamente. ¿Pero y qué edad tenía ese tío? Ah, lo que pasa es que mi abuelo es... Fue bien, bien alegre. Y tengo tíos de 30, de 26 y de 25. Ya, 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 ya. Así. Ok, ok. Entonces como que... Eh... Me gustaba pasar tiempo con ese tío. Ok, pero... Bueno. Yo no sé qué me decir. ¿Qué decirle a este muchacho? Nada más. Dice Francis. Lo peor es buscar pareja cuando se está sediento de atención. La desaparición... Desesperación no se ve bien. No tengo lente. La desesperación no se ve bien. Sí, una óptica. Atención a una óptica. Soporto un intercambio para que me den lente. Lo que los lentes están caros, men. Diablo. Están carísimos. Mi maldito lente. Yo te conté. No, ok. Yo me compré unos lentes y me gustaban mucho los lentes negros míos. Me gustaban mucho. Y sí, ok. Y nada. Y se me rompieron un día. No sé. Lo encontré un día y estaban rotos. Y yo gasté... Coño, gasté unos chelitos en esos lentes. Y dije, mire, déjame comprarme unos lentes buenos para... Ni siquiera. Fue tanto. Pero nada. El punto es que no me duraron un seis meses. Tuve que comprarme otro maldito lente. Bellos mis lentes. Y se me perdieron en la mudanza de Oliver. Pero no sé dónde están los... Yo sabía que tenía que cambiarlo ya, pero las monturas eran clear. Pero de mi color de piel... Además, siempre me lo piropiaban. Me encantaban. ¿De qué tú no ves? ¿De cerca o de lejos? De lejos. Tengo otigmatismo. Ah, tú y yo tenemos lo mismo entonces. Nada bueno. ¿Y de noche? ¿Tú no lo... Te lo tienes que poner de noche? Claro, veo brill... Si estoy manejando, veo brilloso. La luz de los carros, la vaina. Sí, men. Eso es... Tú me ves así manejando. Como una viejita. Y me da dolor de cabecito, por ejemplo, la computadora y vaina así. Bueno, pues ya terminamos con esa resolución. Porque es que no hay mucho que decir, señores. Que lo cojas al paso, mijo. Y qué bueno que saliste de esa jeva. Y lo dejaste estar con el amor de su vida. No obligado a estar juntos, señores. Entiendan eso. No obligado a estar juntos. Ya, Laura. Yo quiero tener una serie. Yo también. Yo quiero tener una serie. Ojalá y no lo den. Sí. Yo quiero tener una serie de televisión. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? Esta pregunta se llama El panita dominado. Hola, lengueteros. Espero que esta cartica los encuentre bien. Y no los ponga tan cómodos como a mí. Ay, ay, ay. Tengo un panita que está oficiado de su mujer desde el día que la conoció. Ella es muy linda, de buena familia, inteligente y de todo. Y a decir verdad, el pana es un 8.5 de 10. Ya tiene tres años de amores y se ven chulísimos juntos. O eso aparentan. ¿Cuánto soy yo del 1 al 10, Laura? Dime. ¿Cuánto soy yo? ¿Cuál es mi puntuación del 1 al 10? ¿De mi percepción? Ajá. Un 20, amigo. Un 20 de 10. ¡Guau! Ahora la de verdad. ¿De verdad? Para mí tú eres lindo. Pero no un 20 de 10. Por ejemplo, yo te voy a decir la tuya. Y ya me reí y la cagué. Yo te diría que tú eres como... Un 9. Pero embonao. Espérate. No, tú eres aquí como... O sea, de verdad que tienen que ver este video mío. Es como un 7. ¿Diablo un 7 era más? ¡Un 7! Un 7. Pero eso está más bien que el diablo, Laura. ¿Dime si tú ves de un 12, aunque sea? No, estamos siendo sinceros. Es un 7. Yo soy como un 6. No, tú no eres un 6. Para mí tú eres un 9. No, Laura, vamos a ser serios. Pero tú... Pero, Cristian. ¿Tú no sabes la gente que me dice... Tú déjate perder a ese muchacho? Pero ¿cuándo tú me tuviste, Laura? Por eso mismo yo se lo digo a la gente. O sea, yo nunca me gustó. Nunca me has gustado. Pero yo entiendo que tú eres muy bonito. Ok. Entonces, ¿quién para ti es un 10, por ejemplo? ¿Quién para ti es un 10? Bueno, pero local. Ok, ok. No tiene que ser local, Laura. Gracias, porque local me la pone un poco difícil, ¿eh? Ok, no es local. ¿Quién es un 10? Austin Butler. Austin Butler es un 10. Yo le tiro como un 7.5. Él está con Kaya Gerber, la hija de Cindy Crawford. Está buenísima ella. Pero yo a él le tiro un 7.5. Ay, pero para ti tenemos un 7. No, no. ¿Cuánto para ti es Gaby, entonces? Gaby. Gaby es un 9. Gaby es un 9. Oliver es un 8.5. Tú ves, Austin es como un 7. Sí, ¿verdad? Es por ahí que él está. Es por ahí que él está. Ay, para mí no. Ese muchacho me gusta. Ok, entonces, ¿quién es un 10? Ah, para ti Austin Butler un 10. ¿Y quién es un 1, Pati? Un 1, así. Lenny Kravitz, por ejemplo. Lenny Kravitz es un 1. O sea, tal vez no es un 1, pero a mí no me gusta él. Pero tú lo conociste a él cuando él vino. No. A filmar. No. Él es que es chiquitico. No importa, pero no me sube, no me sube. Pero él es un... O sea, de verdad, Lenny Kravitz es un 1. ¿Tú sabes quién no me gusta? Chris. Que a mucha gente le gusta. Chris, el Capitán American. Chris Evans. Él no me gusta. ¿Cuánto tú le das del 1 al 10? Un 5. Yo le doy un fucking 11 a ese tigre. ¿Tú estás loca? Una cosa es que te guste o no. Y otra cosa es va más objetivo. Luco, hay un vaina con Paul Pascal. ¿Cuál es eso? Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ya tú sabes quién es el nombre. Paul Pascal. Paul Pascal. Pedro, te admiro. Y gracias por llevar la bandera latina en esta serie. Pero la mujer está muy tan loca con él. Y él no me gusta. Y él pudiera hacer un 10 para alguien. Pedro Pascal. Lo que pasa es que Pedro Pascal tiene el look como de hombre. Él es un doncito. Y eso que a mí me gustan los dones. Pero él es un doncito. Doncito. Él no es un doncito. Él es como... Él es como... Mierda, yo no le daría una galleta a Pedro Pascal. A Paul Pascal. ¿Tú me entiendes? Y entonces como los papeles que él ha hecho en estas últimas dos cosas que tiene pegadas. Es como del papá que cuida. Es como que también eso... Bueno. Buena suerte, Paul. Pa' mí un 1, por ejemplo, es de que... ¿Quién es un 1, Pati? ¿Y quién es un 10? Un 1. Dí que yo. Un 1, por ejemplo, es de que el pachá. Una vaina así. ¿Tú me entiendes? Ahí no hay nada que buscar. Es que no hay ranking. Ahí ya no queda nada. Pero de mujer, yo te digo. ¿Mujeres? Un 1. Un 1. Mierda, loco. Es que ya, loco. Fefita debe punto ahí. Por ejemplo, ¿tú me entiendes? No, Fefita es como... Fefita. No, Fefita es como un 7. No, Fefita es como un 8. Fefita tiene un tatuaje aperísimo. Fefita es como un 8. De un ave fénix en la barriga. Yo la amo. Un 1. ¿Tú sabes quién es? La senadora de jabón. Hay una que siempre vive saliendo en la noticia. Hablando de un saco de disparate. Esa es un 1 para mí. Es un 1. Esa es un 1 para mí. ¿Y un 10? Gaby. Un 10. Un 10. A nivel... Mi mamá. Ay, doña Ingrid. Ok. Vamos a seguir la pregunta. Espérate. Dianche, Fefita tiene más que Laura. No, que Fefita... Fefita tiene experiencia. Sí, sí, sí. Es una mujer. Fefita está en la historia de Buenaventura. Báez, Duarte... No, no, no. Fefita, de un momento a otro te vira. ¿Eh? Fefita. De una vez la saca. Fefita ya... Se saca los dientes y saca la leche. Fefita está ranqueada. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, vamos a seguir... No, vamos a seguir con la pregunta porque no hemos terminado. Sí, porque tú te interrumpiste. Te fuiste en una. Ok. Ya tienen 3 años de amor y se ven chulísimos juntos. O eso aparentan. Digo aparentan porque desde hace un año y pico para acá en las redes y frente a la gente se ven muy felices. Pero yo los he visto pelear. Ah, pero la gente cree que porque las redes tú subes una foto. Bueno. Dice que es un mundo perfecto. Yo la he visto pelear. Porque es ella que se pone como una loca. Una vez estaba con él de camino a un evento. Y nos paramos a hacer tiempo en el carro a ver si ella se decidía a venir con nosotros. Nos dimos unas cervezas hasta que ella llamó. El teléfono estaba en speaker pero ella no sabía que yo la escuchaba. Le dijo hasta del mal que se iba a morir porque ella no quería ir y ya él estaba de camino. Un disparate. Lo peor del caso es que el panita terminó dejándome en el evento y se fue para donde la jeba. Yo sé que a la fecha nada ha mejorado porque cuando lo pregunto él solo me abre los ojos y respira profundo. Ah, pero que la bote. Si tanto la moneda está con ella. Y peor que todo eso a él no le dan la cosita. El panita aguanta callado y solo lo han hecho como 6 veces en 3 años. Díganle algo por favor. Yo le voy a mandar este episodio a él y muy probable que a ella también. Yo no me quiero meter en pleito de marido y mujer pero esto es madness. Lo estás haciendo manito. Déjame decirte que lo estás haciendo. No, tú se le iba a mandar el episodio y todo. Si tú le mandas este episodio a él y tú lo estás haciendo. No te quiero, no me quiero meter, no me quiero meter. ¿Y cómo tú sabes que él la ha más rapado 6 veces? ¿Cómo tú sabes? ¿Tú tienes la camarita prendida en su cuarto? Aquí hay muchas preguntas. Aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué tú estás tan pendiente? O tú eres el paño de lágrima de ella. O tú eres el paño de lágrima de ella. Gracias por escuchar y entender. Ah, pero yo lo conozco a él. Les escribo un fan desde el 2019. Feliz de que ahora Giselle esté con nosotros. Sigan dándole lengua. Entonces Laura, si tú lo conoces a él, ¿a él le gusta el panito? No, pero yo no sé de quién me está hablando. Porque, ¿cómo él está tan pendiente a él de eso? Yo no sé por qué... Yo no sé por qué se está metiendo en eso, lo primero. Bueno, quizás le preocupa a su amiguito. Oye, pero el que por su gusto muere, que la muerte le sepa a Gloria. Que lo deje. Si él le aguanta sus 6 meses, tal vez ella la ve... Ella tiene que estar buenísima si él le ha aguantado tanto. Y nada más lo han hecho 6 veces. Coño, un 8.5, Laura, tiene más que tú. Pero para tu vista, lindo, ¿eh? Para otros soy un 15. O un menos 15. Ah, mentira, Laura, tú eres un 9, coño. Toma ahí. Somos un 9. Ese va a ser nuestro número ahora. Lo 9. Dime 9. 9. Dime 9. Te voy a cambiar el nombre. Francis, ¿qué pregunta tú tienes para él? Yo le diría a él, a la gente. Yo siempre mi solución es que voten a la gente. Que la voten. Pero él no tiene amor. ¿A quién va a votar? ¿El mejor amigo de ser su amigo? Ah, yo le diría a él que no se meta y que... Y que aconseje a su amigo. Loco, tú de verdad le vas a aguantar eso a una jefa que no te... Que ustedes no están haciendo nada. Pero que él no sabe qué tanto ellos rapan. Porque no, a ver... Yo no... Cada vez que ellos rapan, yo no llamo y digo... Hey, Rubén, adivina lo que yo hice ayer, loco. Yo sin gay. Yo sin gay ayer. Dos veces sin gay. Yo digo que cuando te falten el respeto, ya ahí la relación se fue a pique. Y a ella le faltó el respeto cuando lo llamó el hijo de todo. Pero, Laura, ¿y si esa es la dinámica de ellos? Coño, ¿por qué una relación tóxica? No necesariamente una relación tóxica. Si, por ejemplo, la forma en la que ellos se prenden es hablándose mal. Y a él le gusta eso, a él le gusta que ella le eche boche. Cada vez que ella lo llama. Coño. Llame, 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 llame un boche. Te eche un... Te llamo. Llama, insultame. ¿Dónde diablo tú estás? Eh... ¿Qué fue? ¿Tú estás sordo de coñazo también? ¿Que dónde diablo tú estás? Yo no sé dónde yo estoy, yo no sé dónde yo estoy. Tú nunca sabes... ¿Tú quieres que te ponga dónde tú tienes que ponerte? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Tú estás fumando otra vez, coñazo? Yo estoy del camino para allá porque tú... ¿Qué tú crees que yo no sé dónde tú estás? Yo sé dónde tú estás. El aceto no devuelvo, loco. Dije, no. Que tú le trancas. Dije, mira, es más... Me voy. Y me voy para otro país. No, mira. Quizás la dinámica es esa. Cada vez que ella lo llama y le dice esto, él se prende. Y ella lo espera en la casa con una correa. Y él dice, mierda, me está peleando. Eso es... Ella me está diciendo, deja al pendejo este en el maldito cosa y ven para acá para que me lo metas. O sea, claro. Dije, ¿qué tú prefieres? ¿Ir para un evento o que tengamos sexo? O darte este evento. O que tengamos sexo violento. Exacto. Entonces, el tipo obviamente va a soltar el pana de una vez. Yo lo haría. Tú me das que tú eres de esa. No. Que tú dejas todo el mundo solo y te vas sin gas por ahí. No, realmente yo soy muy de que si llega contigo, me voy contigo. No, tú eras de la que estaba todo el mundo en el coro y la hora estaba en un carro afuera. No, no, no. No. Yo hacía todo al final de la noche. Tú te daba el coro entero para que después no te cuenten y después... Pues, el que me lleva a mi casa se lleva el previo. ¿Con quién me voy hoy? Siempre coincidió en que te pagué un pato. Yo siempre tenía un ligue. El fijo. ¿Y era a ti que se te tiraban o tú te le tirabas cuando te llevaban por tu casa? Claro, a ese pana yo me le tiré. Ah, porque fue una vaina, ma. No, fueron varias veces. ¿Y fue el mismo pana? Yo ligaba... Yo duré mucho tiempo ligando con la misma persona, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es que uno hace eso? Bueno, yo sentía una química. Pero nomás para besarme, porque no hablábamos tanto ni siquiera. Pero tú sabías que tú no ibas a tener amores con él. Sí, yo sabía. Y yo sabía. Yo ligaba con él y yo decía a Mirkina, ¿por qué debe de estar relacionada para parte? Pero mientras él no tenga amores, ni yo tampoco, vamos a pasarla bien. Entretiene. Claro. Sí, entretienen. Entretienen. Ese tipo de coro entretienen. Claro que sí. Más cuando uno estaba en tiempo de discoteca. Que tú, ah, estoy aquí. Bebé, bebé, bebé. Shots. Eh, eh, eh. Bebida. Eh, no sé. O sea, y después para la playa el otro día. Yo antes sí salía y chuleaba. Yo sentía como que yo gané. O sea, como que yo conquisté la noche. Es una tupida. Yo gozaba como quiera. A veces yo gozaba más cuando uno ligaba. No, full, full, full. Uno goce y todo lo que tú quieras. Pero cuando se te daba. Loco, eso era bien. A Jesús ya era tan difícil para ti ligar. No, pero... No siempre se ligaba, Laura. Había noche mala. Había noche que no aparecía nada. O sea, tú salías con el objetivo de ligar. Sí, exactamente. Manuel y yo, uno de mis mejores amigos, Manuel y yo, teníamos un CD que cada vez que salíamos... En el carro, en el Megane Blanco. Yo ahora tiré el número. Teníamos un, en el Megane Blanco, un CD de Audi Clamp. Espérate, espérate, espérate. Que nos... Hay gente que oye este podcast y no sabe qué es un CD. Un CD es un artefacto redondo, circular, chato, que tiene un hoyo en el medio. Parece muy similar a lo que llaman donut. Pero ahí se ponía música. Tú podías crear tu propio CD. Así como tener un CD de un artista. Exactamente como la dona. Incluso tú puedes meter una dona donde se meten los CDs. Y va a sonar una canción que siempre suena en toda la dona. Que es un merenguito del 89. Trátenlo. Pero sí, poníamos el CD de Audi Clamp. Y nunca ligábamos. Salíamos los dos. Las dos veces que pasa... O sea, no las dos veces. Pero muchas veces pasó y teníamos... Él y yo teníamos la misma camisa. Que teníamos que llamarnos. Y que te vas a poner la polo hoy. No, ok. Que era la única camisa polo que yo tenía. Que era lo que estaba de moda en ese entonces. El mismo color le tenía. Sí, era un azulito claro con una rayita y una vaina. Ya, pendejo. Tenían que comprar uno de un color y otro de otro y turnásela. A mí me la regalaron. Me quedaba malísimo. Pero yo me la ponía porque eso era lo que estaba de moda en ese entonces. Queremos una foto de eso. O sea, tú... El típico panita de una camisa manga larga con la vaina ahí remangada. Por fuera, abierta hasta aquí. O un gelatinazo, unas rayas cruzadas. La típica mierda del palomo de ese siempre. Y tú llegaste a usar las camisas que eran como de colores. Ese es mi trago, Cristian. Como de colores. Así. Que eran así como floreadas. ¿De flores? Ay, Dios mío. Qué cosa tan fea. El hombre que tenía puesto eso. Yo no lo ligaba. No, cuando yo estaba creciendo eran las rayas diagonales. No, Cristian. Tú sabes cuáles son esas camisas. Que eran como de flor. Y la gente... Y los hombres se las ponían así. Y tenían otro tipo de flores cuando se las remangaban. Yo creo que sí. Que sé cuáles son. Ay, Dios mío. Qué cosa tan fea. Eso me duró hasta el primer año de la universidad. Esa vaina de estarle cayendo atrás. A la moda. A la moda. Yo dije, no. Hasta aquí llegué. Vamos a seguir. Muy bien, amigo. Hasta que descubrí un grupo heavy de gente. Que no le importa el caso. Es lo que se pongan. Ok. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a esta persona que llamó? Qué increíble. No te están atentos a esa vaina. Si el panita tuyo está en esa relación, es porque él quiere estar en esa relación. Algo le están dando, ay, que tú no le estás dando. Y que nunca vas a poder... Bueno, sí le vas a poder dar. ¿Cuándo se lo vas a poder dar? Yo no sé. No, men. Olvídate de esa vaina. Si ese tigre está ahí, él está ahí porque quiere. Y aunque tú creas que él no es lo suficientemente capaz de darse cuenta cuando él está en una relación infeliz, lo que sea. O sea, mi hermano, ese hombre está ahí porque quiere estar ahí. A él nadie lo está obligando. Y estoy seguro que él ha rapado más de seis veces en tres años. Un habladorazo. Además, ¿por qué te lo pregunta tu amigo de que cuántas veces tú has rapado con ella? ¿Es un tema de conversación? Depende. Depende. Porque si él se está quejando de que nos rapan, ahí cabe la pregunta de que mierda. Coño, ¿y cuántas veces tú te han rapado? Porque, o sea, por ejemplo, en el último año, ¿cuántas veces tú te han rapado? Ahí tú lo puedes preguntar. Yo tengo un tracker donde yo pongo cada vez que yo hago el amor. Gaby también. Gaby tiene un cuadernito. Y la aplicación y la vaina. Déjame ver la última vez. Pero... Pero no es para decirlo por aquí, señores. Es para que no se me haya olvidado ponerlo. Eso es para la vaina en la metración. Ajá. Eso es lo mejor. Yo no... Yo nunca me voy a dejar estar de decirlo. Esa aplicación es lo mejor porque nos avisa a mí y a Gaby cuándo Gaby va a estar hormonal. Y Muri... Muy fértil. No, no muy fértil. Cuando ella va a estar con el cambio de ánimo y la vaina y que por todo pelea. Ay, sí. Eso nos avisa y ya sabemos. Y después nos reímos y ya... Ah... Vamos a tratar de ponerlo. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Ah, yo quiero decir que en el Patreon de hoy vamos a estar jugando. Hablemos sin filtro. Ajá. La versión de amigos de Laura y yo que lo estábamos... Ayer estábamos viendo carta y está muy ápera. Y yo creo que... Y estamos muy fundis hoy para... Sí. Estamos fundis. Por cierto, yo quiero servir otro trago. Ve, yo entretengo a mi gente aquí. ¿Eh? Tú entretenes a tu gente. ¡A mi gente! ¡El sábado gigante! ¡El sábado sensacional! ¡Diablo! Eh, ese era como... Ese era como el... Era... Sí. A ti y a mí deberían de contratar para la guerra de los sexos. ¡Ey! Un juego de competencia, obviamente. Ajá. De hombres y mujeres. Y que sea... Yo quiero que sea uno de intelectual. Ah, o sea... De preguntas. ¿Qué chévere es saber? Bueno, pues un mix and match. Ok. Y también... No, tú sabes de qué sería muy ápero. Que fuera como por temporada. Y que fuera como en lugares fuera de la ciudad. Como... Como de competencia física. Ajá. Eso. Que ponemos... Que... Lodo, natación, correr, vaina que nos ensuciemos. Oye, lo que vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a ir a la Duarte con Perry. Ajá. En una guagua. Ajá. Vamos a agarrar cinco hombres y cinco mujeres. Lo vamos a meter en la guagua y le vamos a decir... ¿Ustedes quieren ganarse dos mil pesos? Móntense aquí. ¿Dos mil pesos? Dos mil pesos. Móntense aquí. Entonces, lo llevamos para la cañita. Para allá. Y sacamos un bote y tiramos una funda llena de dos mil pesos. En el mar. Le decimos, dale para allá. El que llegue primero gana. Y esa es la competencia. El que llegue y no se ajogue. No sabemos si saben nadar. No sabemos qué. Ay, no, Cristian. Ay, no. Tú siempre vienes con una idea. Bebé, siempre te el trago, bebé. Y vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero ve y sírvete el trago más. O sea, qué cruel está eso. No le vamos a dar salvavidas ni siquiera. Sí, salvavidas. No, es el concurso, Laura, porque si no van a llegar. Hay gente que no sabe nadar. Y tenemos... Sacamos una tiburona de mentira para sutarlo. Ay, Dios. Mira, la cara de bongo representa exactamente lo que hay. Esa es... Dios mío. Hola, Cristian y Laura. By the way. Sí, me encanta que haya una mujer y en específico ella en el podcast. Laura tiene lo que falta para mejorar lenguas. Wow. Anyways, es de verdad... ¿Por qué es que tú siempre tienes que leer? Como que yo me lo voy a inventar esta vaina. Anyways, les traigo un tema que estuvimos debatiendo en el trabajo y que fue medio jocoso. Y nada, aquí les dejo tres preguntas que surgieron para que se curen y les hagan a sus invitados. Esta es mi pregunta ganadora. Laura, tú como mujer, ¿revisarías si el anillo de compromiso que te dio tu pareja es legítimo? ¿Qué es legítimo? Que sí, de verdad. Claro que sí. Ya, ¿en serio? En serio. O sea, espérate, espérate. Cuando Oliver se arrodille en ese campo de golf, en el hoyo 25... En el hoyo 15. En el hoyo 15. Ahí, ya tú sabes. ¿Qué es lo que le pasa a mi cabello? Está lindo, está lindo. ¿Qué es lo que le pasa a mi cabello? Cuando él se arrodille y te pone ese anillo en ese dedo, tú lo que vas a estar pensando es... ¿Será verdad? No, yo lo voy a pensar una semana después. Cuando tú lo enseñes. Es que tiene que tener zafiro. Yo amo zafiro. Cristal y... Oye, cristal. O sea, ¿tú no quieres diamante? Diamante y zafiro. Nada de cosas. Que trabajes para eso. Y no puede ser zafiro y ya. Es que vi uno de diamante cuadrado, muy bonito. Atención, Oliver. Yo no quiero redondo tampoco. Lo quiero cuadradito. Y yo le voy a mandar una foto. Y la argollita de oro. Amarillo. No blanco. Como el que yo le di a Gaby, más o menos. No le vi todo el de Gaby. Pero bien sencillo. Bien finito. Bien finita. La argollita con zafiro y diamante. Y chiquito. No quiero nada grotesco. Porque yo uso los accesorios muy minimalistas. Pero... ¿Pero por qué a ti te importaría si es de verdad o no? Porque soy una mujer interesada. Si a eso vamos. Si es la respuesta que te está esperando. O sea, full. Tú eres una mujer interesada. No, pero yo soy una persona muy detallista. Y yo misma, por ejemplo, si entiendo que no me puedo costear algo por el momento, no lo compro porque sí. ¿Entiendes? No compro una vaina de que, ah, para que digan que yo tengo de marca, no sé qué. Pero si me regalan algo tan importante como es el compromiso de una mujer, o sea, de una pareja. Cónchale. ¿Cómo va a ser que sea, diga que yo me bañe con él y se ponga negro? Ah, no. Si se pone negro es que hay amor. O sea... Mira, yo te voy a decir una vaina. Si a mí... Dime. Por ejemplo, una mujer me regala un anillo de compromiso. La única forma que yo averiguaría el precio, o si es de verdad o no es mentira, si es algo muy grotesco. O sea, si una vaina que tú dices, la cretaza, pero ¿y cuánto puede costar esta vaina? Ahí yo voy y digo, ok, déjame averiguar. Ah, ok. Pero si algo, o sea, que algo, tú me entiendes, normal, decente, o hasta menos de... Yo no voy a decir, ¿cuánto cuesta esto? No. Ahora, si una vaina que, mire, ¿me puedo comprar una gran cruz? Pues él con esta vaina. Que me van a atracar la semana que viene. Me van a atracar la semana que viene, me atracan. Eso es, como también sabe... Ay, no, mentira, mi amorcito. Lo que sea que tú... No, mentira, sí. Yo voy a decir que... ¡Ah! ¡Qué bello! No sé qué. Pero yo sé que Oliver no me va... Si es con Oliver que me caso, no me va a regalar una vaina falsa. Porque él es bastante exigente. Él es bastante real. Él es muy real. Él es muy real. Y además de eso, una persona que juega a golf, los que juegan a golf siempre tienen vaina cara. Y todos los regalos de él son caros en golf. Sí, pero tú sabes qué pasa con los que juegan a golf también. Que apuestan mucho y pierden la casa. Entonces, ten cuidado. Oíste, Oliver, ten cuidado. Oíste, por favor, mi amor. Por favor. Ya yo he oído muchos cuentos. Por favor. No apueste a la casa. No apueste a la casa. Apueste a Laura, pero no apueste a la casa. Exacto. Apuéstame a mí, pero no a la casa. Pero sí. Muy bien. Yo no sé. Me di la curiosidad. Pero yo creo que... Es que nunca me han regalado un anillo de compromiso. Entonces... ¿Cómo que...? ¿Tú nunca te has regalado un anillo de compromiso? No, entonces cuando te abren la cajita y te dan en la cajita con todo, ¿no se supone que viene una vaina de autenticidad? Ahora, ¿cuántas veces tú creíste que te iban a dar un anillo de compromiso? Nunca. Yo no creo full. O sea, yo nunca he sido soñadora de que me quiero casar y no sé qué. No. Nunca he pensado en eso. Ok. Ni ellos tampoco. Entonces, vamos a decir... Pero que quiero saber si en la cajita que te dan hay un vaina de autenticidad. Yo creo que sí, que él lo tiene que incluir. Digo, por curiosa, señores. No por interesado. Si la cajita es azul y dice Tiffany's. Te gusta más, ¿eh? Te hace así. Clap, clap, clap. Clap, 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 clap. Todos los orificios de mi cuerpo empiezan a estar muy felices. Es mentira. Para la mujer también. Christian, responde como sea tú también. Dado el caso de que se termine el compromiso, ¿te quedarías con el anillo o lo devolverías? Dependiendo del valor del anillo. Vale mil dólares. No. ¿Te quedarías o lo devolverías? Me quedo con él y lo empeño. Que me den lo cuarto. Vale cinco mil dólares. ¿Te quedarías con él o lo devolverías? Me quedo con el anillo y lo vendo. Vale diez mil dólares. Medio millón de pesos. ¿Te quedarías con el anillo o lo devuelves? Me quedo con el anillo. Vale treinta mil dólares. Un millón y pico de pesos. ¿Te quedarías con el anillo o lo devuelves? Me quedo con el anillo. Vale trescientos dólares. ¿Pero es qué? Vale diez mil pesos. ¿Te quedarías con el anillo o lo devuelves? Me quedo con el anillo. Aunque valga diez mil o un millón. Me quedo... Oye, lo que vaya a mí, lo que vaya a mí me quedo con el anillo. ¿Pero y por qué? Uno. Devuelves a vaina, eso no es suyo. No, es mío porque me lo regalaron. Lo que se regala no se quita. Pero con un compromiso. Había unas repuetas. Para ponerse anillo hubo unas repuetas dadas. Claro, ok. ¿Y por qué terminamos? Porque tú dijiste... Tú terminaste el compromiso. ¿Por qué lo terminé? Porque ya. Tú me dijiste a mí... ¿No te acuerdas que estábamos ahí después de la cocina? Después de que yo te hice el arroz. ¿Qué tal? Tú tenías tres semanas odiando. Ah, cámeme el arroz, cámeme el arroz. No es verdad que yo me voy a casar con un tigre que tiene una hermana, coño, con esa maldita cabeza. Te voy a... Te voy a dar la circunstancia por la que yo devolveré el anillo. Ok, me gusta. Una. Uno. Que ya yo no esté enamorada de él. Y que por eso... O sea, o que haya pasado que... Que yo digo, no, que yo no me veo con esta persona, de verdad. Aunque estemos comprometidos, yo tengo que ser sincera conmigo mismo y con él. Y no se lo perderé su tiempo más. Y le devuelvo el anillo. Ok. ¿Cuál otra? Otra. Ya es la única. O sea... Por decisión mía que se termine el compromiso. Ok, pero si soy yo que termino el compromiso, tú te quedas con el... No, me quedas con el fucking anillo. Claro. Si me metiste en el cuerno y yo lo descubrí, me quedo con el anillo. Si me dijiste mentira y yo lo descubrí, por esa mentira yo te quiero dejar. Me quedo con el anillo. ¿Qué pasa? Eso se podría... O sea, si eso llega a un ámbito legal, ¿quién es el dueño de eso? Vamos a preguntar... ¿Tú tienes... ¿A quién podemos llamar para preguntarle eso? ¿A qué abogado podemos llamar para preguntarle eso? Mi amiga abogada, a la que siempre hemos llamado. ¿A quién? A... A... A Marion. A Marion. Bueno, la que ella vino aquí. ¿Ya no ha venido? Ella vino a... La primera vez que tú viniste. ¿No fue con Marion? No. ¿A Lenguas Calvas? Con Mía. Mía, es verdad. Es verdad. ¿Podemos llamar a Marion otra vez? Yo quiero saber de quién es el anillo. O sea, si ellos terminan y entran en una demanda legal, ¿de quién es el anillo? ¿Del que lo compró? Realmente, de quién lo compró. Bueno, no, no sé. Vamos a ver. ¿Poco tú lo regalaste? Dios mío, me asusté con esto ahí. Déjame sentarlo ahí. A Lorenzo. Bien, vamos a llamar a Marion. Estoy tratando de conectar a esto. Ah, bueno, avisame. Dame decirle a Marion si está disponible. ¿Qué dice la gente ahí? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué ustedes creen, señores? ¿De quién es el anillo? Si te lo dio, no es de esa persona ya. Dicen aquí en el chat. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pero vuelvo y te digo. Ese dao es condicional. No es condicional. Es que con tu regala para comprometerte. No es condicional. Llama. ¿Cuál es el número? Míralo ahí. Ahí, ¿dónde está el número? ¿No dice el número? Míralo ahí. Habla tú, que yo no voy a estar. Oye, yo soy Cristian, de lenguas calvas. Ella ya sabe. Ella oye lenguas calvas. Pero ella no. Pero habla tú. ¿Está bien? Yo voy a hablar. Pero ella va a saber que estamos en lenguas calvas. Vamos a ver. Iguana. Marion. Estás en lenguas calvas otra vez. Espérate que no escucho. Cristian. Ya, ya, ya. Ahora sí. Hola, Marion. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Marion, tenemos una pregunta legal. Si me regalan un anillo de compromiso y se va y nos separamos. Y el compromiso se termina. Se termina. Yo le pido un matrimonio a ella. ¿Tú dices que me iba a hablar? Pues sí, pero ya, me diste paso. Ella dice que sí. Y después ella termina el compromiso. Y yo le digo que ella me lo devuelva y ella me dice que no. Si no, vamos a lo legal. ¿De quién es el anillo? ¿De quién lo compró? ¡Marian! Aunque yo se lo haya regalado. O sea, yo se lo regalé. No importa. Bueno, si tú se lo regalaste. ¿De compromiso? De compromiso se supone que de ella. Pero legalmente, yo no sé por qué interviene en eso, no legal. Bueno, imagínate que un anillo es de medio millón de dólares. Bueno, un anillo es de medio millón de dólares. Si tú a ese anillo, por ejemplo, le pusiste un seguro. Y ese seguro está a nombre tuyo. Y la compra fue a nombre tuya. Aunque tú se lo hayas regalado. Si no hay un documento que especifica que yo se lo regalé. Que simplemente ella lo está usando. La niña tuya, porque tú eres el propietario legal de ese artículo. ¿Oíste, Laura? Te jodiste. Te vas a quedar en la calle. ¡Ay, Dios mío! Laura se lo quiere quedar. El propietario legal eres tú. O sea, a nombre de quién se hizo la compra. A nombre de quién salió la factura. Casi siempre esos artículos que son de mucho valor. Vienen con un seguro. Quien lo aseguró. Ya eso es el propietario. Quien tiene los papeles es el dueño en poca palabra. ¿Cuánto tiene que valer el anillo para que una pelea legal valga la pena? Para que una pelea legal valga la pena, yo diría que por lo menos un millón de pesos. Ok. Un millón de pesos. Un millón de... Oíste, Laura. Si te regalan una de menos de un millón de pesos, quédate con él. Aunque se termine la banca. Claro, porque imagínate, para tú llevar eso, no llegaría un juicio porque sería muy... O sea, no tendría mucho fundamento legal en sí porque ¿qué tú vas a decir? Que ella se robó el anillo. Exacto. No hay demanda y no hay un... Esa sería la única opción. Pero ajá, y si hay fotos de ella con el anillo y contigo, obvio ella no se lo robó, sino que tú se lo dices. Ahí está, chiqui. Ese anillo es mío. Simplemente le está pidiendo la prenda porque esto es una... Esto es un mueble, por así decirlo. Tú se lo estás pidiendo de vuelta. Es un documento que avala que es tuyo, es una notificación, no te diga, que entregue el artículo. O sea, la prenda y ya... Yo me imagino que la novia, la ex no será tan loca para seguir peleando por este disparate. Pero aquí tenemos un caso, un caso extraordinario, Mariam. Dice Fran, dice Franci, uno de los que está aquí en el Patreon, que su hermano tomó la mala decisión de comprometerse en el día del cumpleaños de ella. Y cuando ella lo votó, se quedó con el anillo porque ella dijo que era un regalo de cumpleaños. ¿Es así? Ahí ni se jodió. Se jodió. Mariam, gracias por otra participación. Eres nuestra abogada favorita. Bien, se ve. Gracias. Están teniendo muchos éxitos. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado, amiga. Igualmente. Besito, bye. Bye. Ok. Bueno, ya tú sabes, Laura. Si cuesta menos de un millón, echa el pleito, echa el pleito que va a ganar. Echa el pleito que va a ganar. Coño, pero si me meto con el linterrotrero que me pide el anillo, también hay que revisar. ¿Yo me tengo que revisar? No, pero yo te voy a decir una vaina, Laura. Espérate. Si yo te pido compromiso, si yo gato cobaldo con un anillo, full, y yo te pido casarte conmigo, y tú me dices que sí, y después tú me votas porque sí, porque te dio tu maldita gana, dame mi anillo para atrás. No te voy a dar tu anillo. O sea, espérate. Dame mi anillo para atrás. Si tú tienes un millón de pesos para regalarme un anillo, ¿tú te vas a detener? ¿Di qué pedirme un anillo? Yo vendí mi carro para comprarte el anillo. Tú eres un ratreo, entonces. Yo necesito un carro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a aparentar y que tenemos cuartos. No, es mentira, pero no importa. Aunque sean 10 mil pesos, dame mi cuarto para atrás, pendeja, porque tú me lo estás robando. Tú dijiste que sí. Pero tú me lo regalaste. O sea, que cada cosa que yo te regalé. Yo no te lo regalé. Yo no te lo regalé. No. Yo te pedí algo y esto iba a simbolizar ese sí. ¿Ve y dirás eso a Gaby y quitarle el anillo a Gaby? No, porque Gaby y yo estamos bien. Estamos bien. Pero de verdad, no, men. Dame mi maldito anillo para yo por lo menos uso esos cuartos y damos humo. No. Húmate como otra cosa. Déjame. O sea, tú me vas a botar. Me vas, coño, a dejar desalmado por la calle. Y si tú me pegaste lo cuernos con múltiples mujeres. Yo no te voy a pedir el anillo para atrás. Quédate. Ah, bueno, pues ya. Eso fue lo que pasó realmente. Arregla el carro. Sí, porque seguro lo tienen todo abaratado. Las mujeres siempre tienen los carros abaratados. Es verdad. Difiero con eso. Tengo mías que lo tienen. En verdad no sé por qué dije eso. Por ejemplo, Gaby es una gente que su carro está mejor que el mío. Exactamente. Yo tengo el carro abaratado. Gaby tiene en su agenda cuándo tiene que darle mantenimiento a su carro. Tú y yo no. Religiosamente no, yo no. ¿Qué es eso? ¿Está sonando? No, está bien. Así es. Ese es suyo. Ese es suyo. O le voy a ir como así como de los carros. No, en verdad no. En verdad yo cuido mi... Mi morena yo la cuido. O le voy a ir a ir a ir a la goma o de esto y aquello. Yo dije que... Ok, bien por ti. No, hay que cuidar al lugar. Tú tienes que cuidar a tu casa. Laura, óyeme una vaina. Entonces. Sí. Hay más preguntas. Espérate, no se ha acabado. Ok. Hay más preguntas en esta pregunta. O sea, dentro de la pregunta. Porque vi que hay uno de ahí tres. Tú como hombre... Ah, bueno. Tú como hombre pedirías que te devuelvan un anillo de compromiso. Yo lo pediría... Tú eres medio ratrenito así. Mira, coño. No es ratrero, pendeja. Pero que, coño. Cada peso que yo me gano es sudado. Es con el culo sudado que me lo gano. De seguro. Entonces. Si a mí me votan... Vuelvo y repito. Si a mí me votan porque le dio su maldita gana... ...de devuelven el maldito anillo. ¿Qué maldita vaina es? ¿Tú estás loca? No seas tan ratrero, Cris. Es que no es cuestión de ratrero. Ella no necesita más que tú. No seas tan poquín interesada. No seas tan ratrera. ¿Tú qué te vas a quedar con el anillo? Bueno, es un regalo. ¿Usted no se lo está ganando? Es un regalo. No es un regalo. No es un regalo. Es un regalo condicional. No es un regalo condicional. ¿Por qué es un regalo condicional? No es por su cara bonita. Es porque usted se va a casar conmigo. No es porque sí. ¿Tú no le andas regalando anillo a la paletera? ¿Por qué sí? ¿Y si es Marc Anthony que regala anillo a la paletera? Ah, pues buena suerte por él. Yo no soy Marc Anthony. Yo peso más de 80 libras. ¿También pidele su anillo? ¿De huevo? ¿Cuál es la otra pregunta que ella tiene? Si Marc Anthony te regala un anillo de compromiso, quédate con él. Ahí yo te doy permiso. Porque él no le va a doler. A mí sí. Es que el que tiene un millón de dólares para regalarme un anillo. No le va a doler que yo me quede con él. Mierda, ¿quién tiene un millón de dólares para regalar un anillo? Marc Anthony. ¿Tú crees que cuesta cinco pesos? Marc Anthony no ha gastado un millón de dólares en un anillo de compromiso. De seguro en el de J-Lo sí, porque él la amaba mucho. No, J-Lo se compró un anillo de un millón de dólares y le dijo, Dame este. Toma. No. Envuélvelo. ¿Qué? Marc Anthony tiene más dinero que J-Lo. J-Lo es el tipo de mujer que manda a su marido a pajiarse. Dice, mira, te pajiaste hoy. Tú no necesitas dar vacío. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos hablando de un anillo de compromiso. De que él le regala a J-Lo. Que ella se va a comprar el de ella porque ella no confía en que él le va a regalar el de ella. Claro que sí. Ella fue tan inteligente de parirle nada más a él, cariño. ¿Por qué no le parió a Batman? ¿Por qué no le parió a Batman? ¿A qué Batman? A Ben Affle. ¿A Batman? Porque ella ya está viejita. Ella dijo, ya yo te crié. Mi hermana, si eso está viejo. Los ovarios y las mujeres no funcionan como la leche de ustedes, Cristian. ¿Eh? A mí me rechina esas palabras. La leche. Si yo sé, tu cara es priceless. A mí no me gusta. No. Perdón, cuando el semen de ustedes llega a los ochenta y pico de años y ustedes pueden dejar mujeres embarazadas. Nosotras no. Nuestros ovarios no funcionan igual. Los óvulos en picada que van con vos. Ahora yo te voy a decir una cosa. Toda la cosa que hace tu cuerpo tiene una razón, una razón, perdón, una razón, eh, tiene una razón. Una razón evolutiva, una razón para, o sea, tiene una razón por la cual estar ahí. Entonces, ¿por qué, diablo, el cuerpo permite que el hombre a los ochenta años preñe todavía? Pues son un hijo de la gran puta. O sea, ¿por qué? Es porque somos más importantes. No sé. Es porque somos más importantes. Claro que no. La fertilidad del hombre dura más porque el hombre tiene que reproducirse más porque es más importante para el planeta. Claro que no. ¿Por qué se supone que nosotros somos...? A las mujeres, después de los cuarenta, córtamela ahí que ya nos... Claro, porque suficiente tenemos con la menstruación, con también tenemos que doble cuidarnos nosotras para que no nos dejen preñar. O sea, nosotros somos las que tenemos el efecto secundario de los anticonceptivos. También quedamos embarazadas. Cada vez que nosotros duramos embarazadas nueve meses, es un cambio del cuerpo. Más después, un año más, esperar que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad. Si no es que quedo embarazada porque estoy muy fértil todavía. Por eso. Más todos los efectos secundarios... No, nosotros no somos más importantes, pero sí tenemos... Cada quien tiene su papel. Son más especiales. Son más especiales. Usted no tiene la capacidad de eso. Pero es porque usted tiene otra función. Laura, el hombre... ¿Qué? A lo largo de la historia... Él sabe que qué tema me pone. O sea, de verdad, termina la pregunta de ella para seguir hablando de esto. No, esa era la última pregunta. ¿Cuál? Esa, esa era la última pregunta. ¿Tú como hombre pedirías que te devuelvan un anillo de compromiso? Si yo fuera hombre, si yo fuera hombre, sí le pido el anillo. Porque es el hombre el importante. Eso no tiene sentido. No, eso no tiene sentido. No, estaba buscando la forma. No, no hay forma de ponerlo. Yo creo que la mujer pudiera pedir matrimonio. El hecho de que el hombre se pueda reproducir hasta los 80 años lo hace mucho más desechable. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. El hombre es mucho más desechable. Porque hasta los 80 años todavía puedes reproducirse. La mujer no. La mujer... ¿Por qué tú estás poniendo esa cara? Te estoy hablando a favor de ti. Es por un comentario que dijo una persona que quiero mucho y me encojone con esa persona. Ah, pero no te encojones conmigo. No, estoy pensando en eso. No es a ti, es a Lorenzo que estoy mirando. Ah, Lorenzo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué te dijo esa persona? Como que, ay, yo quiero volver a tener hijos. Una persona de 50 y pico de años. Casi 60. Yo quiero volver a tener hijos. Eso no es nada. Yo le pago a la universidad. Lindis. No, un hijo necesita un equilibrio mental. Necesita tener un papá y una mamá. Donde los cuales lo estén criando a los dos. No es nada más del dinero. Porque del dinero lo da cualquiera. Lo de un tío, lo de un primo para pagar la universidad y colegio. Pero un papá tiene que estar presente para criar. Idealmente, sí. Idealmente, sí. O dejarlo en buenas manos. Está bien. O sea, si tu papá, por ejemplo, fallece. O incluso tu mamá. O sea, que ya esas son otras circunstancias. Aunque no sea. Tiene que ir a trabajar. Porque esa es la única forma que le va a poder sustentar... Dar sustento a la vida de su muchacho. Claro, pero... Tiene que trabajar en otro país. No, pero no estoy hablando de que tú te vas a retirar porque tú tuviste un hijo. Tanto para la mujer, para el hombre. Si trabaja es su prioridad. Pues tienen que trabajar para producir dinero. Pero sí dedicarle el tiempo. O sea, estar presente. Y a las vainas del colegio. Hacer la tarea con él. Ay, no. Y a las vainas del colegio, no. En el colegio se inventa demasiado y parate. De verdad. ¿Tú sabes lo feliz que se ponen los niños cuando van a su papá ahí? Yo no necesito ir al colegio para que me den una nota. Que me lo manden por mail. Que no es una nota. Es cualquier cosa. Si él es artista y va a hacer un trabajo de interpretación. Él y yo quieren, vete ahí. Que tú lo veas haciendo eso. No, 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 no. Mira, de verdad. Yo tuve la mejor infancia. Mami y papi nunca iban a esa vaina. Y qué bueno. Porque si yo tampoco tenía que llenar esa vaina. Yo sí. A mí me gustaba que yo fuera. Tener a mi papá presente. En todas las cosas que yo hiciera. Yo le dije, mira. Ataizar la bandera. Yo para no joderlo ni le decía. Yo le dije, señora. Quédense en su casa. A mí no me gusta venir al colegio. Yo lo voy a su test de venir al colegio. No. De verdad. Y mira, chévere. Yo sí. Sí, por eso tú eres una persona tan feliz. Pero yo soy una persona feliz. ¿Ahora? Treinta y pico años después. Claro, yo tuve una vida perísima. Yo no tengo ningún tipo de quejas en mi vida. Tú estás loca. O sea, yo no... Lorenzo no piensa igual. Lorenzo tiene que entender... ¿De quién era Lorenzo? Nadie es feliz su vida entera, Laura. Todo el tiempo. Uno tiene momentos felices y momentos no felices. Obvio, pero el colegio para mí... Mis momentos felices han sido más que los no felices. Y eso, en mi libro, yo estoy ganando en la vida. El que tiene... ¿Qué libro? El que no te enrojo en la vida está ganando. Yo creo que cada quien vive su vida como le da la gana. Y ya. Pero no todo el mundo puede vivir la vida como le da la gana. No. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es como que hacer lo que te haga feliz. A ti no te hacía feliz que tu papá fuera en el colegio. Está bien. Pero cuando... Por ejemplo, yo que a mí me gustaba que mi papá fueran a verme a las obras y todo el tema. Que fueran a las reuniones. Eso es muy importante para ver cómo está tu hijo realmente en el colegio. Porque tú pasas la mitad de tu vida ahí. Laura, la única vez que yo jugué en el equipo de basketball del colegio, yo me rompí las rodillas. Gracias a Dios que papi no estaba ahí. Para verme, di que... ¿Por qué? Me pasaron... Me dieron la bola. Yo fui a coger una vaina. ¡Pum! Caí. ¡Fra! Las rodillas. Vuelta una mierda. Yo no jugué un minuto. Yo no jugué un minuto. Bueno, pero esa no es culpa de tus padres. Qué bueno que ellos no estaban ahí para que me vieran pasando. Claro que sí. Para que tú... Para que tú vieran ahí. ¡Vamos, tú puedes! ¡Levántate con tus rodillas rotas! ¡Ve! Ya, me sacaron y más nunca jugué. Ya, yo quiero que mi papá estén ahí para ver eso, ¿no? Sí, yo sí quisiera. No, 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 no. Claro que sí. Tener tu papá presente en todos los momentos de tu vida, para mí, va a ser siempre un buen recuerdo. En algunos, pero no en todos. Ay, por mí tuvieran en todos. En los que de verdad son importantes. Es que ¿cuáles son los que son de verdad importantes? ¡Oh! Cuando de repente tú tienes la primera vez que una jeva te rebota y tú no tienes con quién hablar con tu papá. Eso es importante. La primera vez que tú te ven en una situación de peligro y tú no tienes... Eso es importante que estén ahí. La primera vez que tú te sientes... Pero eso está dentro de un conglomerado de cosas. Claro, pero ir para el colegio es un disparate. La única forma de tú tener una conexión con tu papá y tu mamá, de cuando tú te metes un problema, tener la confianza de decir e ir donde ellos, es creando una relación de pequeños. Pero no ella andó al colegio. Claro que sí, porque tú vas a sentir que tu papá van hasta ahí. Estando en la casa y también, ay, mi hijo, ¿cómo le está yendo en el colegio? ¿Le está yendo mal? ¿Le está yendo bien? Yo no te estoy diciendo que... Porque hay padres que son invasivos, que se la pasan rondando en el colegio adentro. Eso también es un extremo. ¿Qué diablos hacen un grupo de cuatro mamás a las once de la mañana en un colegio? Ustedes no trabajan, igual se vaga. Eso no se va a permitir en un colegio. No tienen nada que hacer y se la pasan jodiendo en el colegio. Claro. Esos son extremos. Esas son las peores, mamá. Esas son las peores. Pero si hay una que está buena, está bien. La madre con una madre. Porque uno en el colegio la veía. La mamá es fulada. Cuando mi mamá iba al colegio. Yo le prohibía a mi mamá ponerse con la ley cuando fuera al colegio. ¿En serio? Claro, porque si se agachaba o algo así, se le iban a ver mis amiguitos y iban a relajarme. Iban a decir como me decían, ¿por qué tu mamá es rubia y tú no? ¿Por qué tu mamá es blanca y tú no? ¿Tu mamá y tú tienen el mismo color? No, mamá es blanca. ¿Es más blanca y tú? Sí, y mamá era rubia en ese tiempo. Se teñía. Yo como que, mamá se tiñe. ¿Y por qué tu mamá es blanca y tú no? No sé. Porque ella nació así, por lo general. Mi familia es parte de padre negra. ¿Negra, negra, negra? Mis abuelos. ¿Ful es la de onda? No sé. Yo creo que son de aquí. ¿De dónde tu papá? ¿De aquí también? Mi papá nació en San Cristóbal, pero fue porque mi abuelo se la tuvo que llevar porque había una... ¿Cómo se llama? Como una huelga. Y mi abuela con los diparos y las vainas. Se asustaba mucho. Mi papá nació en San Cristóbal, pero realmente es mi familia de Santo Domingo. Pero... ¿Ok? Son negros. Ok. Ya. Ok. Felicidades. Gracias. En modo de una medalla. Yo me ganaba medalla en el colegio. ¿De qué? La de antigüedad. ¿Tú sabes cuál fue una de las medallas que a mí nunca se me ha olvidado ganar? ¿Cuál? Una carrera de burro. ¿De verdad? Me dieron una medalla. Una carrera de burro. Gané. De ganarte una estrellita de... En la versión infantil gané. En carrera de burro. Mira. ¿Cuántos minutos llevamos? Yo no sé. Pero ya estás harta. ¿De ti sí? Diablo, Laura. Es verdad. Se te nota. Tú no vas a aguantar mucho, Laura. Por lo que yo veo. ¿En qué? Aquí. Yo te voy a sacar del programa. Tú estás hartando. Yo te voy a sacar. Eso es lo que me preocupa. Yo sé por eso me quiero sacar. Eso es lo que me preocupa. De repente yo voy a llegar y tal y que otra... ¿Y quién es? Cristóbal. Hola. Hola, Cristóbal. Tú eres el invitado hoy. Cristóbal es el co-host. Ok, Laura. Entonces, bueno. Ya leímos toda la pregunta. ¿Cuál pregunta se lleva el gift card de los 10 dólares? Ay, me encanta. Siento que estoy en Jimmy Fallon. Yo quiero dársela a la última pregunta del niño. A la última pregunta. Definitivamente. Me gustó porque fue un tema de conversación largo. Claro. Hasta llamamos a una gente. Sí. Esa es mi pregunta. Así que, fulana, recibirás tu gift card de 10 dólares. De 10 dólares. Así que gracias por enviar tu pregunta. Si eso te pone feliz, compártelo. Por favor, para que no pienses que estamos haciendo un spam. Claro. Para que después no digaselo. ¿Estás inventando? Sí. Entonces, Laura y yo vamos ahora a jugar hablando sin filtro de mi amiga Chao. La montás. Sí. Y la gente... Y nada, me voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue, Laura? ¿Por qué te pones esa cara de asco? Porque cada vez que tú te tiras un gas. Como que se lo tiran el micrófono. Que lo quita el micrófono. Claro, pero si es de repente, ¿qué hago? Cuando tú te tiras un pedo, tú lo pones en la colneta. Señores, manden su pregunta a laslenguascalvas.com y entren a patreon.com slash lenguascalvas. Síganos en Instagram, arroba laslenguascalvas. O bueno, lenguascalvas. Arroba Laura G. Reynoso. Arroba Giselle. Laura Giselle. Y arroba Christian Albers RD. Así que gracias por escucharnos. Esperamos tener sus preguntas. Y pasen lindo jueves. Vamos para el Patreon. See you later, alligator. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!